Estamos de regreso. Un gusto recibir a la arquitecta Teresita del Carmen Gallardo, directora de Desarrollo Urbano en el municipio de León. Quizás uno de los más complicados para este tema, para el tema de normar el crecimiento, los usos de suelo, el destino del suelo de la ciudad. Arquitecto, gracias. Arquitecta, gracias por estar con nosotros. Gracias por tu invitación. Gusto estar aquí contigo, Arnoldo. Pues ahora no hemos escuchado tantos temas vinculados con desarrollo urbano como en administraciones pasadas. Recuerdo aquella declaración tronante de Oscar Pons cuando dijo que León era una ciudad clandestina o irregular o algo así. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo recibes esta área en la nueva administración de Héctor López Santillana? ¿Y a qué te estás enfocando principalmente? Sí, mira, en octubre cuando entramos a esta nueva administración, yo creo que nuestro presidente municipal, Héctor López Santillana, fue muy claro en su solicitud hacia nosotros y específicamente hacia lo que quería con respecto a desarrollo urbano. En desarrollo urbano definitivamente es y sigue siendo la consigna de facilitar, de facilitar las gestiones y también de involucrar a la ciudadanía, por supuesto en la responsiva que se tiene, porque les comento que el desarrollo urbano lo hacemos todos, o sea, no lo hace solamente el gobierno, cada uno… El gobierno lo norma, pero la ciudad crece porque tiene que crecer. Tiene que crecer y en manos de todos está el buen o el mal desarrollo urbano. Bueno, luego vemos dos cuestiones, o sea, supervisar lo que viene en una ciudad muy pujante o regresar al pasado y tratar de ver lo que se hizo mal en el pasado, que parece ser una tarea de nunca acabar, ¿no? Pero entiendo que a veces hay que entrarle a los dos temas. ¿Cómo te divides ahí? Nosotros, desarrollo urbano, pues tenemos esta parte operativa. Al inicio fue establecer unos objetivos y nuestro objetivo en desarrollo urbano a partir de octubre fue hacer una mejora mensual. Por supuesto que no podemos llegar y dar un vuelco a la operatividad, eso sería contraproducente, ¿verdad? Nosotros hemos estado desde octubre haciendo esta mejora mensual. Estas mejoras mensuales van buscando el objetivo de mejora regulatoria, de mejor control del desarrollo urbano y de involucramiento de la ciudadanía. Sin moverle a los normas que te rigen, pues, al código urbano y todo esto. Eso ya está como está. ¿No hay que meterle mano o sí hay que meterle mano? Por supuesto, con respecto a lo que es el código reglamentario y ahora con las adecuaciones últimas que se le hicieron para alinearlo al código territorial estatal, sigue siendo un documento de difícil consulta. Para la generalidad. Es un documento de difícil consulta, de difícil manejo. Para especialistas. Para especialistas. Entonces, eso hace que no sean muy claras tal vez las reglas del juego normativo. O que uno vea complicadísimo cumplir con todas, ¿no? Sí. Como ciudadano, como único regente, pues, que requiere una autorización. Claro. Entonces, lo que requiere, sí es una revisión, la estamos empezando a hacer para que pueda ser más fácil de consulta. Ese es uno de los objetivos. La otra es, a partir de octubre, los directores de área están de desarrollo urbano. Estamos, junto con la dirección general, haciendo un habitácor. Abriendo un habitácor en donde asentamos el problema que nos está ocasionando la normativa de manera actual, como está. ¿Cuál es el artículo, identificar cuál es el artículo o los artículos que nos están ocasionando ese problema, que debe ser un problema sobre proyectos que no avanzan? ¿Este es el código que se aprobó en la administración de Ricardo Chávez? Así es, por supuesto que ha sufrido muchas modificaciones a partir del 2010. De hecho, fue un documento que salió en 2010, octubre, y en diciembre tenía su primera modificación del mismo año, por ejemplo. Entonces, definitivamente hay que darle una revisión, pero desarrollo urbano tiene que trabajar con la normativa como está. Buscando lo que también nuestro presidente nos ha encomendado y es buscar el cómo sí, cómo sí sin violar la ley, sin violar las normas. ¿Por qué? Porque hay muchos artículos que pudieran aplicar en algunos proyectos y buscar esa opción de autorización que es finalmente lo que busca el ciudadano cuando se acerca a desarrollo urbano. ¿Se nota ya en tus ventanillas? ¿La gente llega con más confianza? ¿Cómo ves el trato con el público? Sí, creo que al menos los comentarios han sido buenos. Los proyectos que hemos puesto en marcha también han tenido una aceptación y la verdad es que han arrojado resultados positivos para nosotros y para la ciudadanía en general. Desde la simple acción de quitar un registro, de quitar una puerta materialmente, porque eso debemos, al menos es otra de las encomiendas que tenemos por parte del presidente, ser un gobierno de puertas abiertas. Aquí literalmente en desarrollo urbano se quitó la puerta, pero prácticamente esa es una de las mejoras que han aceptado muy bien la ciudadanía, porque ahora entran libremente a desarrollo urbano sin necesidad de un registro previo y llegan a ser atendidos a quien tienen que llegar, con un director general, con un director de área, con una jefatura y libremente llegan, resuelven su problema y creo que ha estado con buenos comentarios al respecto de este funcionamiento. Bueno, un tema en esto que dices del cómo sí, es que en el pasado existía mucho el cómo sí, pero discrecionalmente, como que dependiendo de la capacidad de gestión de cada quien se lograban cosas y eso ha generado una ciudad un poco desequilibrada en algunas cuestiones. ¿Cómo hacer para que esto también sea compatible con una idea muy clara de la ciudad que creamos? Sí. Es una complicación de muchos intereses, pues, Teresita. Pero ustedes están parando para equilibrarlos, ¿no? Afortunadamente, claro. Afortunadamente, desarrollo urbano tiene los instrumentos legales para poder controlar el desarrollo urbano. Tenemos el programa de desarrollo urbano, tenemos nuestro Código Territorial del Estado y tenemos nuestro Código Reglamentario. Estos instrumentos son finalmente los que tenemos que aplicar. No… Cada vez en estos documentos va eliminándose la discrecionalidad. Está nada más la interpretación, claro, la interpretación de la norma, como tú lo referiste, se necesita un especialista para poder hallarle al código cómo a través de la aplicación de la misma ley puede buscarse ese cómo sí. Sí. Por supuesto que, como ya te había mencionado, si es un documento difícil de consulta, pues, mucho más en la aplicación, ¿no? Es difícil de aplicación. Pero, por supuesto que el cómo sí siempre va aplicando la ley. Me preguntó en un código perfecto que le gusten mucho a los arquitectos teóricos, pero que no funciona en la práctica, ¿no? Sí, hay que reorganizarlo o hay que adicionarle. Yo soy muy partidaria de realizar manuales, los cuales son muy importantes cuando tenemos documentos o instrumentos legales de este tipo, de difícil de consulta. Entonces, a través de manuales o de anexos, que son los que se han estado manejando en el Código Reglamentario, es la forma como la que podemos hacer más fácil la aplicación. Ahora, los profesionistas, pues, eso sí les tienen que entender y también la mayor parte de la gente contrata a un arquitecto, a un ingeniero para hacer alguna… Claro, y aquí es una figura muy importante que ya tiene muchos años y que ahora retoma importancia con este programa que echamos a andar hace tres meses, que es un paso adelante y en donde los directores responsables de obra, como parte del padrón de desarrollo urbano, ahora y como son los responsables de una obra, tal como lo dice su nombre, ahora firman una carta responsiva para que los permisos de construcción de obras habitacionales puedan otorgarse en 15 minutos. ¿Quiénes son los responsables del darle seguimiento y que se cumpla todas las especificaciones que se están autorizando? Bueno, pues, este director responsable de obra. Hemos trabajado con colegios de arquitectos, con colegios de ingenieros, con la propia Asociación de Directores Responsables de Obra y han estado sumándose. A pesar de que el programa es… su adición es voluntaria, tenemos un 90% de las solicitudes que hemos tenido, más de 500 en estos tres meses y de las cuales el 90% se han adicionado al programa. Entonces, hay un reflejo de una buena aceptación, de la aceptación de este compromiso que tienen los directores responsables de obra y, como te digo, el desarrollo urbano lo hacemos todos y ellos, la parte que les toca es muy importante porque son el enlace técnico, son los… es el apoyo de la dirección, este padrón de directores responsables de obra. Continuidad de proyectos como, por ejemplo, el rescate del centro histórico, la ruta del peatón, que mucho tiene que ver tu dependencia por las facilidades que se pueden otorgar para orientar. La especialización, digamos, del uso del suelo. ¿Cómo vas en eso? ¿Qué instrucciones hay? Esto, nosotros tenemos una dirección de ciudad histórica y es otro de los proyectos que tenemos también, que así como tenemos esta dirección de ciudad histórica, vamos a tener también direcciones, por ejemplo, de la zona norte, de la zona oriente, de la zona poniente. Es parte de lo que se está trabajando, por supuesto, fortalecer las vocaciones que pudiéramos tener y que están en nuestro programa de ordenamiento. Las tenemos muy claras, pero no es lo mismo, por supuesto, controlar el desarrollo urbano de la ciudad histórica que de la zona oriente o la zona norte de la ciudad. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es replicar lo que se ha estado avanzando en ciudad histórica y en este momento estamos haciendo, otra de las cosas que nos ha pedido nuestro presidente municipal, el que hagamos trabajo transversal. Estamos trabajando transversalmente en ciudad histórica, estamos dando seguimiento a estos proyectos, a estos programas, revisando los proyectos que el Instituto Municipal de Planeación tiene para poder hacer y seguir haciendo obra. Ahorita, en la semana pasada, se hizo el arranque de Revive en lo que es la zona histórica. Entonces, pues hay que volver a hacer esta mejora de imagen en la ciudad histórica que hace ya, bueno, yo creo que en los años 95, que también a mí me tocó en esos años participar en un proyecto que se llamó al rescate del centro histórico. Ahora, nuevamente, después de esos años, pues vamos a hacer acciones similares. ¿De qué tipo? Porque sí se hicieron la administración pasada, todo ese rescate de las calles. Sí, sí, por supuesto, pero aquí también hay que ver que si hacemos un recorrido en el centro histórico, bueno, hay muchas acciones que hacer, ¿no? Desde… Trabajo con los vecinos también, ¿no? Por supuesto, trabajo con los vecinos, con los comerciantes, para que de alguna manera todos vayamos sobre una línea. Uno de los trabajos que ha hecho importante el desarrollo urbano es sobre los anuncios. Por ejemplo, cada vez más negocios se alinean a lo que son la normativa de anuncios. Entonces, con eso mejoramos la imagen urbana. Pero sin ser tan coercitivos, Teresita. Por supuesto. No anda con la espada desenvainada. Tienes un problema también con los espectaculares, ¿verdad? Eso sigue. Claro, sí. En ese aspecto hay que sentarnos a dialogar. O sea, definitivamente no podemos tomar esta parte coercitiva. ¿Qué fueron las críticas a la anterior administración? Bueno, hay que… yo estoy convencida y así están los resultados dándose. Por ejemplo, en lo que es anuncios, hemos logrado, de lo que va en este año, 37 retiros voluntarios. O sea, hemos logrado más… En espectaculares. En espectaculares. Que si… Sancionando o colocando un letrero ahí de clausurado. Que sancionando y haciendo procedimientos administrativos. Por supuesto que también estamos haciendo procedimientos administrativos. Parecía absurdo clausurar un espectacular y que siguiera ahí la estructura con el letrero de clausurado. Así es, esa es otra de las acciones que estamos por implementar. Finalmente, si no existe este retiro voluntario, por supuesto que como autoridad tenemos que hacerlo. Los procedimientos administrativos que llevamos en esta administración son casi los que se llevaron en el 2015, por ejemplo. Entonces, en medio año hemos alcanzado esas cifras, tenemos los procedimientos administrativos también, pero cada vez los publicistas se adicionan al programa. Y como tenemos un padrón que se realizó de octubre a diciembre del año pasado, entonces hemos estado dialogando con ellos. Nos sentamos con su plano de las ubicaciones de todos sus anuncios y han estado participando. Finalmente, te preguntaría el crecimiento de los nuevos parques industriales. ¿Ahí qué papel es el que estás jugando tú? Nosotros en desarrollo urbano entramos después de que se hace una asignación de uso del suelo. La asignación de uso del suelo la lleva el Instituto Municipal de Planeación. Cuando son zonas y que casi siempre caen en zonas de reserva para el crecimiento o en zonas que son del valle agrícola. Entonces, entramos después de esa asignación de uso del suelo y por supuesto entramos con la revisión de las propias obligaciones que se tienen. ¿Tiene que tener un plan maestro también? Ya los planes maestros, de hecho, lo que antes se hacía, antes de que el Código Territorial nos cambiara de alguna manera este procedimiento de planeación, lo que es el plan, los planes parciales que antes se hacían, ahora se hacen con estudios de compatibilidad y ahora estudios también de densidad y de bioclimatismo. Sin embargo, estos estudios son presentados también al Instituto Municipal de Planeación. Se solo vigilan que se cumpla lo que aprueba el Instituto. Claro, y nosotros prácticamente al pasar a desarrollo urbano tenemos que acatar los acuerdos de ayuntamiento que se hayan dado a esa asignación de uso del suelo con las obligaciones que se hayan impuesto, nosotros damos seguimiento a que se apliquen y aparte adicionamos otras obligaciones que son resultado de los estudios de impacto vial que los resuelve Tránsito Municipal y los estudios de impacto ambiental que los resuelve Gestión Ambiental. Muy bien. ¿Se comprometen en ocasiones los desarrolladores también a complementar infraestructura para soportar su propio crecimiento? Por supuesto, son las obligaciones propias que vienen en el Código Reglamentario. ¿Ya no le adeudan mucho al municipio, tanto desarrollos industriales como habitacionales? Esa es… También estás ahí negociando. Uno de lo que nos tocó implementar el año antepasado, estuve yo en la dirección de área de fraccionamientos y nos tocó implementar el tener un sistema de información de las obligaciones de los desarrollos. Esto es ponerlas en ese sistema, ver cuáles son las que están pendientes y empezar a pedirlas, pedir su ejecución, ver sobre todo también la municipalización de fraccionamientos, la entrega, recepción de fraccionamientos, que es el momento en donde se revisan cuáles obras tiene pendiente cada uno de los desarrollos. Muy bien, no todavía platicamos de eso porque ya se nos acabó, pero es un tema muy, muy importante para la ciudad. Sí, sí, cómo no. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, no, gracias a ti por la invitación. Presita del Carmen Gallardo, arquitecta, es la directora de Desarrollo Urbano de León, un área clave para la convivencia de todos en esta urbe que ya de repente a veces es complicada. Así es. Voy a una pausa.